Noticia Michoacán, pioneros en la información. Estamos monitoreando con los mismos agentes que luego trasladan a personas del aeropuerto aquí al municipio, también en las mismas comunidades, a los encargados del orden, jefes de tenencia, que nos den los datos de cuando sepan de alguien que viene de Estados Unidos para estarlo monitoreando, ir a sus casas, darle la información y que se mantengan en su casa. Como tú lo comentas, yo creo que es donde podemos tener un poco más de riesgos. En la gente que viene de Estados Unidos y que luego en estos 15 días pasados, gente de nuestro municipio ya se fue a otros municipios de vacaciones o a visitar a algunos familiares. Algunos otros vinieron de otros municipios al nuestro y es donde podemos tener algún brote que estamos monitoreando. Con los mismos médicos platicábamos de que nos dieran a nosotros el dato preciso de las personas que luego fueran ya sea infectados o que tuvieran algún cuadro clínico como sospechosos. Para nosotros también darles el seguimiento, no dejarlos. Como comúnmente se dice de que ya van al doctor, tienen algún cuadro de salud ya con estas características, de decirle que sea aísle, pero ¿quién le va a dar el seguimiento a que sí sea aísle? Sino él, pues a lo mejor ni le va a comentar a su familia, ni siquiera él va a tomar las medidas necesarias y va a seguir infectando a la gente, sino nosotros también saber, tenerlo en observación y ayudarle también en la otra parte, lo que es la alimentación, estar muy al pendiente de esos casos para que esto nos expanda y que los doctores, gracias a Dios, están en toda la disposición de estarnos monitoreando con también las autoridades del centro de salud. También tuvimos una reunión con el jefe de la jurisdicción sanitaria de Pátzcuaro para ver todos estos temas y que no se dispare. Igualmente las gentes de las funerarias se les comentó que nos dieran algún dato cuando supieran de un caso de alguien que falleciera por una u otra razón para nosotros también estar monitoreando y que luego cuando los velaran o estuvieran ahí no venga mucha gente o gente, si viene de Estados Unidos, pues tenerla luego, luego aislarlos para que esto no vaya a provocar más la pandemia. NM Noticias, pioneros en la información.